XHJM, Estéreo Jalapa, 100.5 de FM, transmitiendo desde la calle Segunda Norte, número 301, Jalapa, del Marqués, Oaxaca. EFMLs y reseñas históricas. Vuelta el listón de mi perro, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Porque todos somos parte de la cultura. Ha nacido en el firmamento comunicativo, el programa radiofónico, EFMLs y reseñas históricas. EFMLs y reseñas históricas. Que conduce Enot González Chávez e Irene Cruz Torres. Enot González Chávez e Irene Cruz Torres. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Y esta chilena, con mucho cariño para todas las carmelitas de mi estado de Oaxaca. ¡Venga! 45 limones tenía la rama, y amanecieron 50 por la mañana. Vamos Carmela, vamos al pozo, pa' que me tapes con tu rebosco. Vamos Carmela, vamos al río, pa' que me tapes que tengo frío. ¡Apame carmelita! Buenos días, muy buenos días a toda nuestra amable y gentil radio audiencia. Buenos días, maestro César Zibaja Matus, compañero Cliver Velázquez Zibaja, Irene Cruz Torres. Ya es sábado, sábado 15 de marzo del año 2014, y como siempre, amanecimos pensando en ustedes. Sí, en ustedes, amigos y amigas, radioescuchas, apasionados y apasionadas de verdad. Esta, esta es una edición más de tu programa, efemérides y reseñas históricas que se transmite, recuérdalo, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 horas del día. Les saluda con el gusto de siempre su servidor, Enoch González Chávez, compañera Irene Cruz Torres. ¿Algún saludo en especial en esta calurosísima mañana, en esta caleidoscópica y deportiva mañana? Claro que sí, Enoch, buen día a todos, mucho calor humano. Bueno, para recordarles nuestros teléfonos, que son el 72-195-63 y el 995-101-8045, para recibir sus mensajes o llamadas. Claro que sí, Irene, llámenos, llámenos, pónganse en contacto con nosotros, en verdad, en verdad, será un placer atenderlos. El día de hoy contaremos con las principales efemérides de la semana, tendremos también un ajustado resumen de las principales noticias que se han generado a lo largo de la presente semana. Hoy contaremos, ya contamos con la presencia del profesor Mario Alfonso Garrido Ortiz, regidor de obras del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional. Se encuentra con nosotros también el ciudadano Isaúl Garrido Velázquez, encargado del Comité Administrador del Agua Potable. También contaremos con la presencia del distinguido historiador de Tehuantepec, Oaxaca, el profesor Mario Mecot Francisco, quien nos estará platicando, quien es actualmente presidente del comité organizador del evento denominado Guendalizá 2014. Vamos a dar inicio con este tu programa, iniciando, compañera Irene, con las principales efemérides de la semana. Claro que sí, Eno. El día 15 de marzo de 1870, nace en Querétaro, Querétaro, Heriberto Frías, militar y periodista que escribió la novela Tmochic. El día 16 de marzo de 1871, nace en Nochiclán, Oaxaca, Abraham Castellanos Coronado, maestro normalista y fundador de la Escuela Nocturna en Orizaba y de la Normal de Oaxaca. 17 de marzo de 1821, publicación del plan de Iguala en el diario México Independiente. 18 de marzo de 1938, decreto de la expropiación petrolera. El 19 de marzo de 1823, abdica el emperador Agustín de Iturbide. El mismo 19 de marzo de 1999, muere Jaime Sabines, destacado poeta chiapaneco. 20 de marzo de 1914, muere Joaquín de la Cantilla y Rico, primer aeronauta mexicano. Y 21 de marzo de 1806, natalicio de Benito Juárez. Importantes fechas, amigo Saúl, profesor Mario Alfonso Garrido Ortiz, compañera Irene, notables acontecimientos. Expropiación petrolera, muerte del poeta Jaime Sabines, natalicio de don Benito Juárez García. Fechas que se aproximan, que se van a conmemorar a lo largo de la semana. Pues el día de hoy, el día de hoy tenemos noticias, pero antes de las noticias vamos a modificar un poquito el orden de nuestro programa, ya que contamos con la presencia del profesor Mario Alfonso Garrido Ortiz, él es el regidor de obras del actual Ayuntamiento Municipal Constitucional Trienio 2014-2016. Y pues este, por cuestiones de tiempo, pues vamos a, vamos a entrar de una vez, compañera Irene, con una amena charla con el profesor Mario Alfonso Garrido. Bueno, profesor Mario, antes que nada, bienvenido a este tu programa, a este tu espacio, Estéreo Jalapa te recibe, así como recibe a todos nuestros visitantes, a todos nuestros invitados, con los brazos abiertos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pues Mario, el tema de la presidencia municipal, tú lo sabes, lo sabemos todos, es un tema, es un tema candente, es un tema preocupante. Todo el pueblo de Jalapa del Marqués nos atreveríamos a pensar, queremos el progreso, el avance, el embellecimiento de nuestra comunidad. Y bueno, hoy en día, cuando ya se ha superado el tema de la tesorería, el tema del secretario municipal, pues hay muchos temas pendientes, compañero Mario, por ejemplo, tú como regidor de obras, tiene mucho que ver con la situación de lo que se haga o se deje de hacer en este trienio que encabeza la profesora Rebeca Altamirano Ramos, a quien le enviamos desde acá un afectuoso saludo. Y pues quisiéramos entrar por ahí preguntándote, compañero Mario, no sé si quieras enviar algún saludo en especial, antes. Antes que nada, muy buenos días. Pues antes que nada, muy buenos días, profesor Enoch, Irene, Cleiber, compañero Saúl. Nos encontramos aquí a expresa invitación, ustedes, y bueno, creo que es benéfico el venir a exceder lo que la ciudadanía quiere escuchar. En ese sentido, pues un saludo a todos los radioescuchas y al pueblo en general. Como te decía, maestro Mario, pues un agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Han transcurrido 75 días después de la toma de posesión, después del inicio, el día primero de enero, inicia este nuevo ayuntamiento municipal constitucional. Hay temas que quisiéramos, por ejemplo, cuál es el balance, cuáles son, digamos, en este momento las fortalezas, las debilidades de un ayuntamiento municipal que ha pasado por esta situación de la integración. Pero quisiéramos enfocarnos hoy en día, por ejemplo, el tema del ajuste y reajuste de personal, la nómina de trabajo del ayuntamiento municipal. Mucha gente nos ha mandado mensajes, ha preguntado acá en la radio, a través de los diferentes programas, se dice que la nómina es muy amplia. ¿Qué piensa hacer este ayuntamiento municipal con respecto a esta nómina de trabajadores? Pues en ese sentido, profesor Enoch, amigos radioescuchas, nosotros hemos enfocado ya en eso y tenemos pronto, considero que la próxima semana ya una reunión en sesión de Cabildo para determinar en sí la plantilla del personal que debe de elaborar en este trienio 2014-2016 en el Palacio Municipal. Bueno, ciertamente es que vemos demasiado personal, a nadie se lo vamos a ocultar, pero bueno, hemos platicado hoy y vamos a determinar quiénes son los que verdaderamente deben de funcionar como empleados del ayuntamiento, porque debemos de determinar a qué se va a dedicar cada una de esas personas, cuál va a ser su función y créeme que al menos, como ya lo habíamos mencionado en este espacio anteriormente, estamos porque este sea un ayuntamiento austero y que realmente cuente con el personal que tenga la capacidad para poder desempeñar cada una de las funciones. Aclaramos, compañero Mario, y aclaramos a toda nuestra amable radio audiencia que en lo personal, nosotros no tenemos nada en contra de X o Y trabajador o en contra de los trabajadores del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, simplemente somos receptores y transmisores de las preocupaciones, de las dudas de nuestro amable auditorio y en ese sentido, nosotros en estos tiempos de desempleo, ¿qué más quisiéramos como individuos, como personas? Pues que todo mundo tuviera la oportunidad de trabajar, sin embargo, bueno, pues ahí está la respuesta del Maestro Mario, ojalá que esto se transparente lo más pronto posible. Profesor Mario, también acerca usted como trabajador del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, la gente nos pregunta cómo están recibiendo el Palacio Municipal, la situación de los bienes muebles, bienes inmuebles, carros de basura, patrullas, computadoras, fotocopiadoras, aparatos de sonido, la gente pregunta, la cuenta pública, se hablaba de un endeudamiento por parte del Ayuntamiento, heredado por el Ayuntamiento anterior, ¿qué se sabe acerca de esto, Maestro Mario? Al respecto, te puedo contestar, de que al menos desde la Regidoría de Obras, lo único que hemos recibido, y eso fue el día 15 del mes de enero, que nosotros nos incorporamos, fue únicamente el cubículo, el espacio donde estamos funcionando, un escritorio, una computadora, y es lo único que hemos recibido, ¿sí? Con relación a lo que corresponde revisar como, nos corresponde revisar como Regidoría de Obras, pues al momento, nosotros no fuimos parte de la Comisión de Entrega-Recepción, y creo que esa comisión, encabezada por la Presidenta Municipal, debe ya de darnos a conocer qué fue lo que se recibió del Ayuntamiento anterior, para en ese sentido poder nosotros hacer un dictamen de lo que se recibió. El Palacio Municipal, al momento, pues se encuentra con pocos muebles, incluso los muebles e inmuebles están deteriorados, pero bueno, esperemos que ya, como decía, en esta próxima semana, la Presidenta Municipal, nos haga saber, nos haga llegar el cúmulo de documentos, para poder nosotros entonces hacer la revisión. Queremos suponer, Maestro Mario, queremos suponer que, a la brevedad posible, la Presidenta Municipal, ya que no se hizo en tiempo y forma, la entrega-recepción, a la ceremonia de entrega-recepción, a la brevedad posible, esto se le informe a ustedes, y ustedes también informen a la ciudadanía, sea cual sea el medio, lo importante es hacerlo saber a la población, para que esos rumores, esa desconfianza que a veces surge, pues no siga existiendo, ¿qué le parece? Sí, así es, una vez que nosotros, ya tengamos el conocimiento, de qué es lo que se recibió, pues en ese momento, informaremos, si es posible, a través de este medio, Maestro, a la ciudadanía, de cuál es realmente, lo que, con lo que se cuenta, ¿no? Y en ese sentido, creo que corresponde también, a la Sindicatura Municipal, conjuntamente con el Secretario, de hacer el inventario, de los bienes muebles y muebles, del Ayuntamiento, por relación a la cuenta pública, pues de igual manera, de igual manera, no contamos todavía, con esa documentación, y corresponde también, en ese sentido, a la Comisión Hacendaria. Por nosotros, encantado, Maestro Mario, el día que ustedes quieran, el día que la Presidenta Municipal, Constitucional, también así lo quiera, el Cabildo en pleno, quisieran hacer uso, de este espacio, ya saben que Estéreo Jalapa, así lo ha dictado, nuestro Gerente General, está abierto, para cuando ustedes quieran, informar a la ciudadanía. En otro orden de ideas, Maestro Mario, por ejemplo, hasta el momento, no se ha nombrado, el Consejo de Desarrollo Sustentable, que es precisamente, en donde se le informa, a las diferentes autoridades, auxiliares, y a los diferentes, digamos, exponentes, o titulares de la población, las diferentes organizaciones, el monto, el monto anual, el presupuesto, que va a llegar, el 2014, 2015, 2016, y la priorización, de obras, que en otros municipios, estamos viendo, que ya se están, ya se llevaron a cabo, o se están llevando a cabo, entonces, si preocupa a la ciudadanía, nos han llegado mensajes, ¿qué le podríamos informar, o decir, a la población en general? Bueno, en este sentido, en base a la problemática, que se presentó, por los motivos, que ya todos conocemos, ya nosotros, estamos acreditados, ante la Secretaría General, de Gobierno del Estado, ya contamos, con nuestros espacios, ya somos, ya un ayuntamiento, en forma, y en ese sentido, hemos pedido también, al ayuntamiento, en general, a todos los regidores, de que ya nos sientemos, a analizar, esta situación, el asunto, está en que, bueno, la Comisión Hacendaria, tendrá que informar, al ayuntamiento, cuál es el monto, que destina el gobierno, el gobierno al municipio, para que, una vez, ya conociendo esto, nos tengamos que, sentar en sesión de cabildo, para, para analizar, y ciertamente, realizar la reunión, para el nombramiento, del Consejo de Desarrollo Municipal, Desarrollo Municipal, y poder, empezar con la priorización, de obras, quiero decirte, Maestro Enoc, de que, a, a la regiduría, de obras, ya han llegado, muchas solicitudes, de las necesidades, que tienen los barrios, las colonias, las agencias, las tenencias, y en ese sentido, pues, iremos nosotros, presentándolas, ante ese Consejo, de Desarrollo Municipal. Nos parece, nos parece bien, Maestro, Mario, si nos imaginamos, la enorme cantidad, de solicitudes, de necesidades, de reclamos, por parte de los diferentes, barrios, colonias, agencias, es, es, es más, yo creo, las necesidades, que existen, ¿no? Acerca de eso, algún prediagnóstico, que usted tenga, acerca de cuáles serían, las necesidades, este, más vitales, de mayor trascendencia, en donde, se piense enfocar, esta requería de obras, en conjunto, con el Ayuntamiento Municipal, en general, ¿cuáles serían las prioridades, para usted, desde un punto de vista? Hay, hay necesidades urgentes, hay necesidades urgentes, tenemos que prestar atención, ahorita, mucha gente se está quejando, por ejemplo, de la oscuridad, por las noches, la iluminación, el alumbrado público, las calles se encuentran, oscuras, entonces, son situaciones, que debemos de atender, a la de ya, sentarnos a platicar, con el Ayuntamiento, para poder ya, sacar adelante, esa, darle, solución, a esa necesidad, a nosotros nos han llegado, también, solicitudes, de ampliación, de agua potable, ampliación, de drenaje, ampliación, de, de red eléctrica, entonces, cada, como te decía, hace ratos, cada una de las, de las, agencias, cada una de las, colonias, tienen sus propias necesidades, y en base a eso, nosotros estamos armando un plan, para poderlo presentar, ante el, ante el Consejo, de Desarrollo, para en ese sentido, ellos determinar, y se priorice, qué necesidades atender, hay necesidades, de primer, orden, yo les decía, no, por ejemplo, no podemos, este, hacer, luego, una, una obra, que nos presente, ahí, algo, bonito, un embellecimiento, un embellecimiento, cuando hay, hay, por ejemplo, si no contamos, con agua potable, en algunas colonias, si no contamos, con alumbrado eléctrico, con drenaje, entonces, yo creo que en base a eso, se tiene que hacer conciencia, y se tienen que priorizar las obras. Usted ha mencionado, en, en, entrevistas anteriores, maestro Mario, cuando ha venido aquí, con el bloque de regidores, este, aquí, se hablaba, de que en esta ocasión, se pretende, este, digamos, acabar con el presidencialismo, ese, ese tema, que ha sido, digamos, de alguna manera, pues, lastimoso, para, para, para un ayuntamiento municipal, constitucional, cuando todo recae, las decisiones, recaen sobre una sola persona, en efecto, sigue conservando esa filosofía, esa idea? Pues, mire, el, el, el hecho del, el presidencialismo, se ha dado, porque muchas veces, quienes, llegamos a cumplir una función, al interior del ayuntamiento, no conocemos, cuáles son, esas funciones que vamos a desempeñar, la ley orgánica, nos da esa atribución, de que nosotros, como regidores, pues, tenemos en la sesión de Cabildo, el mismo nivel, que la presidenta municipal, y creo que es en la sesión de Cabildo, donde se determina, lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer, el ayuntamiento, en la medida en que nosotros, conozcamos eso, pues, lógicamente, se nos tiene que dar, nuestro, nuestro papel, y en la medida en que, en la que nosotros, cumplamos con nuestra función, pues, precisamente, se puede acabar, con ese presidencialismo, pero si únicamente, vamos a estar ahí, por el simple hecho de estarlo, sin hacer nada, pues, lógicamente, es que, en la figura del presidente municipal, recae muchas veces, toda, toda esa situación, ¿no? Y sobre todo, cuando no nos, no nos preocupamos por conocer, qué es lo que está pasando, al interior de nuestro municipio, o al interior del propio ayuntamiento, pues, se dan esas situaciones, yo lo decía, con mucha responsabilidad, y lo sigo sosteniendo, ¿Sí? No, no recae, en la presidencia municipal, la máxima autoridad, la máxima autoridad, es el Cabildo, y el Cabildo lo conformamos todos los miembros del ayuntamiento, entender, decíamos, de que el Cabildo es la forma en que se reúne el ayuntamiento, ¿sí? La forma en que se reúne el ayuntamiento, porque hay esa confusión, pues, ¿no? Todos los, los regidores, conjuntamente con la presidenta municipal, somos el ayuntamiento municipal, nuestra reunión, nuestro colegiado, es el Cabildo, y creo que todas las decisiones se deben de tomar en colegiado. Perfecto, profesor Mario Alfonso Garrido Ortiz, nos parece, nos parece excelente esa idea, el trabajo en comunalidad, el trabajo grupal, el trabajo en equipo, dentro de un ayuntamiento municipal constitucional, ojalá que, efectivamente, las decisiones que se tomen, las obras a las cuales se enfoque este trienio, pues, pase por el consenso de todas las regidurías, que no sea únicamente la comisión hacendaria, lo típico, que es la comisión hacendaria la que dictamina, la que determina, y el que no está, no le corresponde dicha función, pues, está ausente o desconoce, ¿no? Entonces, incluso por ahí se sabe de que hay talleres, hay cursos de capacitación para los diferentes funcionarios de un ayuntamiento municipal constitucional, ojalá, ojalá, pues, que se acuda a esos talleres, y que se tenga la información, y que sobre todo en la vía de los hechos prácticos, pues, se refleje esas orientaciones que da el gobierno del Estado. Pues, maestro Mario, nos parece que usted tiene hoy una reunión, le agradecemos infinitamente el que se haya desprendido, nos haya regalado este tiempo y este espacio, esta información, hay algunas preguntas por ahí, compañera Irene, adelante. Sí, mira, la terminación 39-808 dice, queremos mucho a nuestro Mario, no tenemos luz en un poste en el centro frente a la hielería Jalapa, está oscuro, ya van a llegar los vacacionistas, y también en el camino rumbo a la presa, hay postes que no tienen luz. nos dicen también aquí la terminación 17-681, los que realmente trabajan y tienen capacidad para su trabajo, son los de limpieza y policías, ustedes ya tienen un salario como profesores. La terminación 56-91 nos dice, las personas que construyen dejan el material en la calle y debe haber un reglamento del uso de las calles y las multas por no respetar la vía pública. La terminación 16-670 dice, sus regidores deben recibir conforme al inventario e informar a la población. ¿Y qué pasó con el contenedor de basura que estaba ubicado en el mercado? Son varias preguntas. Pues ya lo decía, ahorita la necesidad que hay que atender es precisamente la del alumbrado público, por cómo se encuentra nuestra población, la cabecera municipal, las agencias, las tenencias también reclaman eso. Y pues lo otro sí, ciertamente, yo hace rato decía que tenemos que sentarnos en sesión de cabildo para determinar el número de trabajadores, el personal, yo soy de la idea y lo he dicho de que la policía debe desempeñar su función, en la medida en que a un policía se le pague, creo que en esa medida también dará resultados, y todo es recíproco. Hay cosas que atender, ciertamente, y hace rato decía, bueno, cuando preguntan del contenedor, pues al momento no tenemos la documentación de la entrega y recepción, creo que estamos ya próximos a tenerlo en la siguiente semana, y pues ya hace rato decía, una vez que tengamos toda esa información, acudiremos nuevamente, si nos brindan este espacio, para informar a la ciudadanía general. Claro que sí, maestro Mario, opina la terminación 632, nos dice un comentario, las autoridades de Jalapa son de mente débil, ya que meten a trabajar a gente de fuera, como de la Chigiri, vayan a la Chigiri a ver si los van a meter al ayuntamiento, son más listos que los jalapanecos, convenencieros, gracias, dice este comentario, maestro Mario. Pues bueno, yo creo que, habemos, todos somos ciudadanos, tendríamos que hacer la revisión, de que una vez que ya, tenemos un determinado tiempo, de vivir en, en este municipio, tomamos el, por decisión propia, al ser ciudadanos de Santa María Jalapa del Marqués, decía también hace rato, haremos la revisión, de quién debe, y quién no debe estar, y en la medida en que se cumplan las funciones, pues yo creo que es, en la medida en que, se estará quedando el personal. ¿Hay más mensajes, compañera Irene? Sí, mira, Enoch nos dice, un aviso a los vecinos, dice, se están metiendo en los solares, cerca del panteón, a robar limones, por la noche, ojalá la policía haga su rondín, gracias, saludos al maestro Mario, y a Enoch también. Muchas gracias, maestro Mario. Pues Enoch, no me queda más que agradecer, esta oportunidad, que nos brinda, nuevamente, Radio Jalapa, aquí estaremos las veces que, se puedan, y las veces que nos inviten, ¿no? Agradezco, a tus radioescuchas, esta oportunidad, que me dan también, de, por la atención prestada, y bueno, no me queda más que, retirarme, hoy tenemos un asunto, que cumplir en el Palacio Municipal, tenemos una reunión, con los compañeros regidores, y bueno, me despido, de esta mesa. Te agradecemos infinitamente, maestro Mario, Alfonso Garrido Ortiz, por tu tiempo, tu disponibilidad, efectivamente, nos había dicho el maestro Mario, que los convocaron, el día de hoy, a temprana hora, a una, a una reunión, de contejo, y este, precisamente, pues, el tiempo es factor, y tiene que estar el compañero Mario, en dicha reunión, te agradecemos infinitamente, maestro Mario, excelente día, y aquí están, los micrófonos de Estéreo Jalapa, para cuando gusten, hacer uso del mismo, ahí, invitaríamos al, Ayuntamiento Municipal, Constitucional, para que cuando tengan, información, necesaria, pues, acá, estamos, en su programa, efemérides, y reseñas históricas, para, darles la información, compañera Irene. Mira, nada más para leer el mensaje, porque ya el maestro Mario, pues, ya no tiene tiempo, dice, ¿por qué va a haber corte de personal, y por qué él sigue metiendo más gente, al palacio maestro? El carro de la basura, no ha pasado en la calle central, también nos dicen. Bueno, antes de retirarnos, ¿verdad? Pues, yo no sé, dónde, cómo sea el asunto, yo creo que, al menos, nosotros presentamos, con la presidenta municipal, una plantilla austera, ¿sí? Aquí, recordar que, habemos varias organizaciones, que participamos en la contienda, rumbo al electoral, y en ese sentido, pues, yo puedo presentar el número de, de trabajadores, si gustan, que, que como organización, mi organización, sobre todo, ¿verdad? Mi organización política, la cual también, este, mando un, un saludo, presentó, y en ese sentido, pues, yo sí, yo sí me someto a una revisión, me someto a una revisión, como organización política, nada más, para no crear, crear más polémica, claro que sí, gracias, maestro Mario, que siguen llegando aquí, los, este, los mensajes, pero bueno, ya les iremos dando lectura, de manera, de manera rapidita, aunque el compañero Mario, pues, ya tiene su reunión, ya se va. aquí hay uno que dice, mira, profesor Mario, desde una vuelta en las noches, el pueblo está muy oscuro, ya vienen los vacacionistas, y en el centro, las plantas se están secando, y el pasto también, falta que lo rieguen, en la terminación, 8690. Bueno, pues saludamos a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas, que nos están sintonizando en esta, en esta hora de la mañana, en esta calurosa mañana, un saludo para todos ellos, a los amigos que se encuentran desayunando, a las amigas, a los profesores, a las enfermeras, a los doctores, al pueblo en general, pues nuestro saludo afectuoso en esta mañana, estamos, si usted nos acaba de sintonizar, estamos en una, en su programa, efemérides y reseñas históricas, que se transmite todos los sábados, de 10 de la mañana, a 12 horas del día. Acabamos de platicar con el profesor Mario Alfonso Garrido Ortiz, él tiene en estos momentos una reunión, allá en el Palacio Municipal, pero agradecemos a las personas, que amablemente están mandando, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, y en su momento, cuando estén las personas indicadas, pues seguirán dando respuesta a sus preguntas. Bueno, el día de hoy también nos acompaña el ciudadano Saúl, y Saúl Garrido Velázquez, él es representante o encargado del Comité Administrador del Agua Potable. Amigo Saúl, bienvenido a este tu programa, esta es tu casa, cuando usted guste, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. ¿Algún saludo en especial en esta calurosa mañana? Claro que sí, muy buenos días, Irene, compañero Enoch, quiero mandar un saludo cordial, a todos los radioescuchas, de esta estación, la 100.1, 100.5, 5, perdón, y a todo donde llegue, las ondas gercianas, de esta importantísima radioescuchas. Gracias Saúl, pues, volvemos a repetirte, gracias por estar acá con nosotros, por cedernos un poco de tu tiempo, pues tú lo sabes Saúl, el problema del agua potable, ha sido tan abundante, como escaso el vital líquido, en últimas fechas, tan turbio, como transparente, debería ser este importante recurso natural, pues yo creo que, afortunadamente, pues ya, el Ayuntamiento Municipal Constitucional, ha retomado el camino, se ha integrado, se ha reintegrado, hoy en día, y bueno, nos parece que ya tiene su, el nombramiento oficial, para sacar adelante, los trabajos del agua potable. En unos segundos, vamos a continuar platicando, con el amigo Saúl Garrido Velázquez, vamos a un pequeño corte promocional, y enseguida regresamos con ustedes. ¡Oh, dale! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito, mija! ¡Sapateadito, mija! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito, mija! Gracias por ver el video. Para atender su padecimiento y darle el mejor tratamiento, Dr. Heriberto Lara Gutiérrez, médico general, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con consultorio y servicio de farmacia a un costado de Radio Cristiana Palabra de Vida en Jalapa del Marqués, calle Primera Sur, número 800, Barrio Juárez, con horario de 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Dr. Heriberto Lara Gutiérrez, médico general, vigilando y respondiendo al llamado de su salud las 24 horas. Vivir saludablemente es lo mejor. Emprendamos tu casa de empeño, préstamos al instante. Te prestamos más por tus prendas de oro. Ven y conoce nuestro nuevo rango de préstamos. Te prestamos hasta el 85% sobre el avalúo de tus prendas pagando el interés más bajo por día. Si tienes boletas vencidas, visítanos y te convencerás. Abonos a capital, refrenda las veces que tú quieras. Solo pagas el tiempo que utilices su préstamo. Si cuentas con boletas de otras casas de empeño, te ayudamos a recuperarlas. Compramos oro y plata. Estamos ubicados en Primera Sur, número 206, atrás del Palacio Municipal en Jalapa del Marqués. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Visítanos y te convencerás. Emprendamos tu casa de empeño. Recuerda, te cobramos intereses por día. Para nosotros, lo más importante es su ser y sus seres queridos. En Funerales San Rafael, sabemos el difícil momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en nuestros servicios funerarios, como son servicio de traslados, capilla ardiente, equipos de velación, candeleros, pedestales, cristos, cortinas, sillas y servicio de carroza. Estamos ubicados en calle Segunda Sur, número 320, frente a Central Delmex, en Jalapa del Marqués. Teléfonos 7212116 y 7212120. Funerales San Rafael. Todo tiempo es tiempo de mueblerías La Fortuna. En línea blanca, estufas, refrigeradores, gabinetes, lavadoras, en electrodomésticos, licuadoras, batidoras, exprimidores, socomineras, extractores de jugos y planchas, en electrónica, televisores con pantalla de plasma, DVD, minicomponentes, en muebles, puertos de sala, camas, colchones, cunas, roperos, vitrinas, alacenas, hinchadores y comedores, bicicletas en todas las rodadas y colores, triciclos de carga para su negocio. Mueblerías La Fortuna. Todo para su hogar, oficina o negocio. Mueblerías La Fortuna. Salina Cruz de Huantepec, Santa María Nistequilla y Santa María Jalapa del Marqués. Mueblerías La Fortuna. Gran Feria Anual 2014 en la Reforma Yautepec, Oaxaca, al cumplirse 71 años de su fundación. La Comisión de Festejos en coordinación con la Autoridad Municipal, invita a la comunidad y pueblos vecinos para que los acompañe durante los días del 15 al 17 de marzo, día 15, a las 5 de la mañana, nutrida cohetería y mañanitas en la población, a las 10, inicio del torneo relámpago de básquetbol, premiándose a los tres primeros lugares, primer lugar 5 mil pesos, segundo lugar 4 mil pesos y tercer lugar 3 mil pesos, a las 11, misa oficiada por el párroco de Magdalena Tequisislán en la Capilla de la Virgen de Guadalupe, en memoria de los fundadores, a las 9 de la noche, grandioso baile en el lugar de costumbre, con la magia digital de San Cristóbal y oasis musical de Jalapa del Marqués, día 16, a las 5 de la mañana, nutrida cohetería, a las 10, inicio del torneo relámpago de básquetbol, a las 11, a traer las madrinas de frutas, en el domicilio de la señora Susana Padilla Rodríguez, con el acompañamiento musical de la banda de la región, trasladándose a la Capilla de la Comunidad, a las 5 de la tarde, tradicional tirada de frutas, por las madrinas de la población, en la esplanada municipal, a las 9 de la noche, sensacional baile en el lugar de costumbre, con la presentación por primera vez, de los liberarios de Soledad Salinas, y el espectáculo musical de Shawi Shawi, de la ciudad de Oaxaca, día 17, a las 5 de la tarde, gran cerrojazo final, con la presentación nuevamente, del grupo los liberarios de Soledad Salinas, y a las 7 de la noche, repartición de regalos por las madrinas de la comunidad, la comisión de festejos, y la autoridad municipal, les agradece en su amable presencia. Debe cuidar más su salud, visitando periódicamente a su médico de confianza, Dr. Pedro Sánchez de Sales, cédula profesional 6735-625, con el cuidado médico que usted necesita, pruebas diagnósticas y urgencia, atención integral para su pronta recuperación, horario de consultas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, Calle Segunda Norte, número 230, Jalapa del Marqués, citas a los teléfonos 995-72-124-87, y 995-101-3009, urgencias y servicio de farmacia a las 24 horas, con medicina genérica y de patente, médico cirujano Pedro Sánchez de Sales, experiencia y profesionalismo. ¡Dulcería La Colmena! ¡Una colmena de sabor! ¡Dulcería La Colmena tiene todo para sus fiestas infantiles! ¡Ahora no tendrá que recorrer muchas tiendas! ¡Solo visite Dulcería La Colmena! ¡Dulces, piñatas, galletas, dolocinas, desechables, chocolates, accesorios, globos! ¡Todo en un mismo lugar! ¡Dulcería La Colmena! Calle Central, número 316, en Jalapa del Marqués, la más furtida y más barata. ¡Dulcería La Colmena! ¡Una colmena de sabor! ¿Problemas económicos? ¡Montemoneda quiere ayudar! ¡Montemoneda! Cumpliendo un año con los intereses más bajos, refrendos ilimitados, abonos a capital y los préstamos más altos. Montemoneda, apoyando la economía familiar en el centro de la población, a un lado del mercado público. Montemoneda, un año de servicio, un año consintiéndole y sirviendo con los préstamos inmediatos, fáciles y seguros. ¡Montemoneda! Restaurante del Camino, un lugar para disfrutar, con sabores para recordar. Ven a conocer y apreciar un ambiente agradable, familiar y sofisticado, con jardines de descanso, amplio estacionamiento, espacio para eventos especiales y área infantil. En Restaurante del Camino, descubre sensacionales sabores del chef de la casa, con recetas preparadas para tu buen gusto. Contamos con panadería artesanal. Restaurante del Camino, calidad en cocina regional e internacional, con 25 años de experiencia y aceptando tarjetas de crédito. Y para viajar con comodidad, te ofrecemos servicio de primera clase con el grupo ADO a todos los destinos del país. Restaurante del Camino, carretera Cristóbal Colón, kilómetro 223, desviación a la presa Benito Juárez, en Jalapa del Marqués. Reserve al teléfono 72-122-33. Restaurante del Camino, conquistando paladares exigentes. California se viste de gala con nuestras costumbres ismeñas oaxaqueñas. Grandiosa Bela Marquesa en honor a la Virgen María Magdalena en el Salón Oaxaca de Los Ángeles, California. Domingo 20 de julio a partir de las 2 de la tarde, invitados paisanos de la Unión Americana a participar en esta grandiosa fiesta donde será reina Karen Álvarez, Capitán Juan Carlos Reyes, Capitanas Blanca Pacheco, Paloma Galán, Marista Sánchez y Tania Sandoval. Embajadoras para este día, señoras Eva Altamirano, Isabel Martínez, Petrona Martínez y Sicaru Cruz. Hermandades presentes, San Sebastián de las Flores, Santo Niño Doctor y Vela Ismeña. El ambiente musical estará a cargo de Monster Cumbia. Y la banda filarmónica Maqueos Music. Se invita a portar el traje regional en este evento. Agradecemos la colaboración del grupo folclórico Wax Yacac, a los señores Clara Martínez Cruz y Fernando Petrikovsky de Salina Cruz, Oaxaca. Reservaciones e informes al teléfono 323-849-7988 y 323-286-9399. Donativo, 10 dólares. Radio Jalapa estará control remoto. Paisanos, la cita es en el Salón Oaxaca, 2112 South Olive Street en Los Ángeles, California. ¡Mantengamos vivas nuestras tradiciones y costumbres! ¡Vamos a la vela marquesa en honor a la Virgen María Magdalena! ¡Invita la Marquesa de Hollywood, Marc Anthony Altamirano! Desde el Imperio de las Mojarras, para todo el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y más allá de nuestras fronteras, Estéreo Jalapa, 100.5 de frecuencia modulada, al servicio de la comunidad. ¡Invita la Marquesa de Hollywood! ¡Que siga y que siga el gusto y que viva un MTP! ¡Que siga y que siga el gusto y que viva un MTP! ¡Que siga y que 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 siga y cincuenta minutos de este sábado quince de marzo del año dos mil catorce. Estamos de regreso en tu programa Efemérides y Reseñas Históricas en tu programa Efemérides y Reseñas Históricas que se transmite, recuérdalo todos los sábados de diez de la mañana a doce horas del día el día de hoy queremos queremos enviar un saludo allá para la vecina Raimunda Meléndez Martínez hoy está cumpliendo un año más de vida, muchas, muchísimas felicidades a la vecina Raimunda Meléndez Martínez saludamos también allá en la ciudad capital nuestra capital de nuestro estado el profesor José Ángel Zibaja Mendoza, él nos está escuchando gracias a la magia del internet de igual manera, de igual manera queremos dar nuestro más sentido pésame a la familia Flores Zárate por el sensible fallecimiento de la esposa y madre respectivamente la señora Élida Élida Zárate que en paz descanse de igual manera nuestro más sentido pésame a la familia Villalobos Meléndez por el sensible fallecimiento de la señora Edelmira Edelmira Meléndez nuestro más nuestro más sentido pésame y bueno el día de hoy el día de hoy tenemos tenemos muchos muchos cumpleaños y tenemos muchas actividades en nuestra querida comunidad pero bueno vamos a entrar de lleno en esos momentos con la charla la entrevista con el amigo Isaúl Garrido Velázquez Comité Administrador del Agua Potable Amigo Amigo Saúl quisiéramos preguntarte ¿hay suficiente agua en los pozos de Jalapa del Marqués? ¿tenemos agua suficiente? ¿o cómo estamos? Amigo Saúl Mira Enoch afortunadamente quisiera decirle a todas y a todos los paisanos de nuestra población de Jalapa del Marqués de que contamos con bastante bastante agua en los dos pozos gracias a Dios sobre todo en el pozo de la cortina hay un estudio hidrológico que se le hizo nos dijo el ingeniero que tenemos agua para dar mantenimiento a dos poblaciones como la nuestra y quiere decir que por el agua no podemos parar lo que ha pasado es que no se ha hecho una buena administración para darle ese vital líquido a nuestra población entonces nosotros estamos conscientes que en ese aspecto tenemos agua suficiente es un buen principio ahora ¿qué es lo que ha estado fallando amigo Saúl? si hay suficiente agua ¿qué es lo que ha estado fallando en últimas fechas? en el periodo del trienio anterior pues el agua mal que bien estuvo estuvo al corriente no falló tanto pero a inicio de este trienio salvo los problemas que ya se mencionaron que hubo en cuanto a la integración pero bueno el agua potable ¿por qué estuvo fallando o ha estado fallando en estos últimos días? mira yo creo que es al revés en el trienio pasado tuvimos muchas fallas muchos errores al principio del mes de enero inclusive por aquí en tu radio en tu programa hasta nos felicitaban si, si, claro porque todo el mes de enero y parte del mes de febrero estuvo el agua al 100% por eso dije en los últimos días lo que pasa es que pues en primera nos encontramos con una red ya vieja ya vieja con unas bombas que ya dieron de sí entonces eso hace de que en cualquier momento se nos componga la bomba una de de las redes se nos truene tenemos que entrarle a la reparación y ahí es donde perdemos pues mucho tiempo en este mes de febrero concretamente a partir del 20 de febrero se quemó la bomba de la cortina eso hizo que quedáramos sin el vital líquido sobre todo la gente del barrio de la Guadalupe y el barrio de la Esperanza más de veintitantos días inmediatamente nosotros abocamos a la reparación de la misma lo llevamos con los técnicos indicados y se le hizo una reparación general a la bomba hoy está esa bomba ya trabajando al 100% y esperemos que no suceda nada de aquí en adelante y seguir con el servicio como se venía haciendo cuando una bomba se quema amigo Saúl como en el caso que nos acabas de relatar que procede que tiempo se lleva existe personal capacitado en Jalapa del Marqués tiene uno que ir a Tehuantepega Juchitán para que la gente sepa no tenga una idea más o menos gráfica de cuál es el proceso el tiempo que se lleva porque cuando aquí las llamadas llegan nos dicen tenemos una semana sin agua en la colonia Aguascalientes en Lindavisa por ejemplo en la Guadulpe Victoria recurrentemente nos decían enviamos un saludo para todos ellos y pues esa es la pregunta que la gente se hace qué tiempo se lleva qué tan difícil es qué procede cuando se quema una bomba mira cuando se quema una bomba se le tiene que hacer un arreglo general qué quiere decir que esa bomba del tipo que nosotros tenemos lleva tres embobinados y algunos otros cuestiones que tienen que hacerse de la reparación por dentro pero sobre todo lo que nos lleva más tiempo es el embobinado quiero que sepas que en Jalapa el Marqués desafortunadamente no contamos con el técnico con el ingeniero que se dedique a esos menesteres y por eso tenemos que acudir ya sea a la ciudad de Salina Cruz o a la ciudad de Juchitán porque ahí es donde encontramos a la gente apta para esos arreglos entonces por eso es que se pierde demasiado tiempo pero consideramos de que si nosotros nos ponemos las pilas en realidad podemos más adelante capacitar algún personal algún joven algún técnico algún ingeniero que nos haga esas reparaciones aquí en Jalapa del Marqués para que ya no se pierda tanto tiempo en llevar esa bomba a otros lados si porque efectivamente una hora sin agua un día dos días sin agua es letal con estos calores yo quisiera enviar un saludo puntual fraterno al amigo al primo Adán Ocampo Altamirano él ha trabajado durante mucho tiempo ayudando trabajando dando su servicio para el sistema del agua potable y que bueno que bueno que haya pues que haya este interés que haya esta preocupación compañero Saúl parece que hay mensajes Irene a ver les vamos a desahogarlos de una vez si mira aquí nos dice en la terminación 66 y 70 realizar un censo de todas las tomas hay gente que tienen dos tomas y no pagan verifiquen y pónganse a trabajar no sean apáticos nos dice también nos dicen aquí que en la calle segunda sur mandan cada cinco días que mandan mucha agua pero no tenemos suficientes contenedores para guardar que ese es el esa es la situación ¿no? que dicen o sea que ellos prefieren que sea este un poco menos pero más seguido porque pues en algunas calles Irene llega ha llegado poca agua y la gente se queja dice que queremos más tiempo más tiempo así es bueno es que así es no todos vamos a dar gusto ¿verdad? pero aquí la terminación cuarenta y cuatro cuatrocientos dos nos dice si hay tanta agua porque no mandan bastante porque ni un tambo de doscientos litros se llena es lo que comentabas ¿no? y luego nos dice otro es triste ver como trienio tras trienio la bandera de los candidatos del PRI y del PRD ha sido el agua potable pero nadie ha dado una solución de raíz se llevan todo el dinero del pueblo y nos dejan en las mismas espero que en esta ocasión sea diferente y no sean uno más en la lista aquí nos dice nos gustaría que todo el cabildo municipal presentara sus documentos que han pagado el agua responsablemente los años anteriores lo dudo dice la misma persona que manda el mensaje entonces este dice buen día por favor podrían decirnos quienes son los encargados de los aparatos de sonido a ver si pueden hacer algo que le bajen un poco al volumen o que los clausuren porque es un ruidero en Jalapa no puedes ni hablar en tu casa porque no te escucha la otra persona más un aparato que está en la Santa Cruz en la central es un desastre se escucha hasta la colonia La Esperanza por eso los vacacionistas ya no tan vienen no los aguantan saludos y gracias bueno amigo Saúl tenemos varias preguntas varias interrogantes vamos a contestar mira vamos a contestar lo concerniente a lo que nos dicen que en la calle primera sur segunda sur ha llegado cada cinco o cada cuatro días el agua miren a raíz de que la bomba sufrió ese desperfecto tuvimos que apoyarnos con la bomba del morrito entonces por eso es que se racionó la forma de dar el agua pero no dejamos de dar agua ciertamente de un día sí y un día no como se acostumbra se pasó a cinco días pero en estos momentos que ya la bomba está trabajando al cien por ciento se va a retomar nuevamente un día sí y un día no a partir de cuando comenzó a trabajar la bomba de la cortina amigo hace dos días compañero hace dos días empezó a trabajar ya en un cien por ciento en la bomba de la cortina quiero aclarar que también no solamente a veces la condición de la bomba sino que también esa zona por el viento por otras condiciones se va muy seguido la luz entonces en ese tiempo que se va la luz dos, tres horas nosotros inmediatamente tenemos que hablar a Comisión Federal para que reinicie la energía eléctrica pero no es por la condición de la bomba sino porque se nos fue la energía eléctrica o el viento nos bota una cuchilla tenemos que estar pendientes inmediatamente de ir a restablecer esa cuchilla y qué tan pronta digamos y efectiva es la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad amigo Saúl porque también hay muchas quejas hoy precisamente en la mañana como eso de las ocho de la mañana Irene se fue por segundos o por dos minutos la luz se interrumpió entonces pues mire la pregunta vital qué tan qué tan efectiva es la respuesta de la Comisión pues yo creo que ha sido un poco nula porque el día de ayer se fue la energía eléctrica también desde las seis de la tarde ¿por dónde? allá en la cortina entonces se vino a restablecer hasta las seis de la mañana entonces no ha habido una respuesta efectiva por parte de la Comisión Federal por el otro lado de hablaban de un padrón de hablaban de un levantamiento de un censo efectivamente nosotros estamos ya organizándonos para levantar un censo y tener un universo real de cuántos usuarios somos porque imagínense ustedes que nuestro censo ahorita dice que somos dos mil usuarios y cuando eso no es cierto yo considero así a grosso modo de que ya somos más o menos unos cuatro mil casi el doble casi el doble de usuarios entonces nos vamos a organizar para levantar un censo real efectivo y vamos a pedir la colaboración de las personas adultas de las personas que quieran colaborar con nosotros para que se levante ese censo porque en otras ocasiones ese censo se ha hecho con los compañeros o los alumnos de las escuelas secundarias entonces mi respeto para la juventud pero a veces no hay la madurez suficiente como para hacer un trabajo de esa naturaleza entonces en próximas fechas vamos a organizarnos y levantar un censo para tener un universo real de cuántos somos nos imaginamos o queremos imaginarnos amigos Saúl que para eso del censo el levantamiento del censo hay un proyecto ¿verdad? o sea se tiene considerado los tiempos los recursos materiales los recursos humanos los recursos económicos de tal manera que sea que se haga un trabajo efectivo un trabajo duradero que sea que sea serio pues me imagino que eso ya lo ha platicado con la presidenta municipal ¿verdad? Efectivamente así es este profesor tenemos que hacer un trabajo serio lo he platicado con la maestra Rebeca la presidenta municipal y desde aquí quiero hacer un reconocimiento a la maestra porque desde que nosotros nos hicimos cargo del agua potable ella siempre ha estado presta a colaborar en todo lo que se le ha pedido porque si de alguna manera nosotros tuviéramos todas las ganas del mundo como lo estamos haciendo pero si no tuviéramos la respuesta de la de la presidente pues no haríamos nada ¿no? es la que nos proporciona los medios los materiales toda la cuestión que conlleva arreglar una ruptura de una tubería el arreglo de la bomba misma entonces yo si quiero reconocer el empeño que ha puesto la maestra Rebeca para subsanar de alguna manera la cuestión del agua potable además estamos platicando para aterrizar un proyecto pero que sea un proyecto en serio definitivo Jalapa del Marqués no puede ya seguir con un sistema de esta naturaleza tenemos que cambiar las cosas tenemos que cambiarle el rostro a Jalapa del Marqués en el ambiente del agua potable entonces por ahí hay un proyecto que yo quisiera comentarle a la población que consiste en un tanque de elevación que se tendría que hacer allá en un cerro cerca de la cortina un tanque de elevación de más o menos unos 200 mil litros y con un tanque de recepción aquí en la colonia Aguascalientes de 300 mil litros todo esto tiene que venir por gravedad desde el tanque de elevación de cerca de la cortina hasta llegar al tanque de la colonia Aguascalientes además es un ahorro tremendo de electricidad porque va a venir por gravidez según los estudios hasta ahorita hay una diferencia de 20 22 metros entonces que quiere decir que va a tener una corriente fabulosa para el llenado de los tanques del Cerrito los tanques de la Indavista el tanque del Aguascaliente el tanque del Pantioncito y eso que quiere decir que vamos a tener un abasto de agua suficiente como para darle a nuestra población dos tandas de agua y es un ahorro de casi dos días un día de trabajo de las bombas por dos días de descanso es un recurso federal estatal ¿cómo va a ser mezcla de recursos? ese recurso según este proyecto es del ámbito federal no se va a tocar ni un quinto del Ayuntamiento Municipal por eso es importante que nos sentemos a platicar ya con el regidor de obras con el síndico municipal con la maestra Rebeca para que ellos analicen en conjunto este proyecto ambicioso que va a solucionar yo estoy bien seguro el problema del agua potable en Jalapa del Marqués porque como te vuelvo a repetir agua tenemos suficiente como no lo tienen otras poblaciones entonces aquí el problema es que no la hemos sabido administrar bien ese es el chiste y por eso la encomienda de la maestra Rebeca es que se haga un buen trabajo que a la población se le dé suficiente agua potable en la medida claro dentro de las posibilidades como ahorita que está iniciando apenas este ayuntamiento que no han bajado los recursos pero se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para solventar todos los los gastos que vienen por reparación que se han hecho mucho sobre todo en las tuberías principales que alimentan de los pozos a los tanques como es el Cerrito y el Aguascaliente quiero decirte que cada reparación casi son de cuatro mil pesos entonces llevamos hasta ahorita hasta el día de hoy seis reparaciones seis reparaciones y me acaban de informar anoche nos informaron de una fuga que hay a la altura de San Cristóbal y a las seis de las mañanas acudimos con el personal y ahorita se está trabajando en reparar esa fuga entonces por esfuerzo pues no paramos yo quisiera que la gente tuviera esa confianza esa credibilidad que se ha perdido porque otras autoridades no lo han hecho nosotros empeñamos nuestra palabra de que queremos una administración primero sana y luego eficientar el sistema del agua potable para que nuestra población a partir de de este trienio pues ya tenga suficiente agua y no tengamos los mismos problemas que hemos tenido yo creo que toda la vida desde que llegamos a esta hermosa población hay mensajes por parte de nuestro auditorio compañera así es hay muchos mira aquí nos dicen este jalapa del mar que recibe más de 90 millones en participación federal y estatal no creo que no alcance para comprar una nueva bomba y realizar un proyecto que solucione el problema de raíz el proyecto ya lo estaba comentando aquí saúl no y dice aquí la terminación 29 31 saúl hay una fuga de agua en san cristóbal es la que estabas comentando también la terminación 51 89 felicitamos al señor y saúl porque al principio estuvo bien el servicio que siga adelante que bueno que da la cara al pueblo terminación 0265 dice si dejaron sin agua en la colonia guadalupe un mes no diga mentiras y la pipa daba a quien quería y nos dice otra dice porque se queman las bombas debido a que y cuánto tiempo de vida tienen ya esas bombas porque no se revisa a nivel estado dice el compromiso que se hizo cuando el pueblo se cambió de que no se pagaría el agua que información tienen de eso por favor comentenlo a ver y saúl mire sobre las bombas aquí la que hace la pregunta tiene muchísimo razón la bomba sufre desperfecto porque ya son bombas añejas son bombas que ya dieron de sí y por eso recalcamos que la maestra Rebeca y un servidor platicábamos para pedir o buscar por ahí o comprar como quiera que se le pueda decir dos bombas nuevas una que va a trabajar en la bomba del morrito y otra que va a trabajar en la bomba de la cortina ¿qué quiere decir? que vamos a trabajar con dos bombas dos en la cortina y dos en el morrito si una falla tenemos la otra de emergencia entonces vamos a tener el tiempo necesario para mandar a reparar el fallo de las bombas pues también puede venir por una baja o alta de corriente son cuestiones que uno no lo determina ni lo predispone son cuestiones técnicas efectivamente ahorita se ha cambiado también toda la cuestión eléctrica el compañero Adán Ocampo nos hizo el trabajo ahí y un trabajo muy bien hecho lo felicito le mando un saludo cordial donde quiera que se encuentre y este ahorita no puedo decir que tenemos problemas de cohesión eléctrica está todo al 100% la bomba también está trabajando porque se le hizo una reparación general y espero que ya pronto lo más pronto si es posible antes de las fiestas de la semana mayor ya contemos con una bomba nueva en cada uno de los postos y de esa manera pues vamos a asegurar el abasto de agua no solamente durante las fiestas todo el tiempo que sea necesario pues ojalá este amigo Saúl Garrido Garrido Velázquez porque este ayuntamiento municipal constitucional precisamente no se ha caracterizado por su agilidad no se ha caracterizado por darle una fluidez a la tramitación y a los problemas queremos pensar de manera optimista queremos pensar que esto es debido al empantanamiento que se dio por la cuestión de la integración ojalá ojalá que efectivamente a corto plazo como tú lo dices que bueno fuera que antes de la semana mayor pues ya estuvieran esas bombas y que el servicio se eficientara lo más pronto posible nos preguntan por acá cuántos y quiénes integran el equipo humano que diriges compañero Saúl quiénes integran este comité administrador del agua potable y también nos preguntan acerca del endeudamiento que dejó el ayuntamiento anterior con la comisión federal de electricidad bueno mira con lo que respecta al material humano que está ahorita trabajando en el sistema de agua potable son seis elementos que se encargan de repartir el agua está el compañero Jeine Matus Saidel Mendoza Manuel Ríos Francisco García Rubén Cérbulo y Magdiel Mendoza que son las personas que se encargan de estar repartiendo el agua están distribuidos de tal manera que los dos primeros atienden la colonia Aguascalientes y los otros dos que es Manuel y Francisco están en el centro de la población y por último Rubén Cérbulo y Magdiel Mendoza están en la colonia Aguadalupe y Lindavista ese es el personal que está ahorita trabajando todos los días para que ese vital líquido llegue a toda la población acerca del endeudamiento con la Comisión Federal de Electricidad ¿es cierto? ¿Hubo deudas? ¿Adquirió una deuda este nuevo trienio? Mira en ese aspecto de carácter administrativo yo creo que los que hicieron la entrega a recepción de los bienes inmuebles pues deben saber en realidad ¿no? lo que yo sé hasta donde sé porque yo desde que la profesora Rebeca me hizo el favor de designarme como responsable del agua potable yo me aboqué en los primeros días del mes de diciembre pasado que es 29, 30 y 31 a ver las condiciones en que se encontraban las bombas del cerrito y de la perdón del morrito y de la cortina y ver cuántas fugas habían en su momento en su momento nos reportaron más de 27 fugas de las cuales el 70% ya se corrigieron y faltan las demás que están surgiendo quiero aclarar que también las fugas no solamente son de las tuberías principales hay fugas la mayoría de fugas son de las mangueras de los usuarios ojo que quede claro entonces nosotros empezamos a investigar de quién son estas mangueras quién es el propietario el dueño el usuario nadie te quiere dar razón entonces la verdad que utilizamos un pues este un proyectito por ahí y dijimos bueno pues si nadie responde vamos a cortarles las mangueras porque se estaban tirando el agua y efectivamente fuimos y empezamos a cortar todas las mangueras que nosotros vimos que se estaba regando el vitaliquido y ahorita afortunadamente ya empezaron a salir los dueños y ya se están corrigiendo pues solamente de esa manera solamente así tenemos que que hacerle porque no nos dejan otra un poquito de disciplina mano dura ¿no? claro que sí ¿hay más mensajes compañera Irene? claro que sí también con respecto a las mangueras que dice el compañero Saúl hay personas que tienen demasiado lejos las tomas y la manguera no la entierran está a flor entonces a veces pasa alguien y pues a propósito la corta bueno aquí nos dice mira desde Santa Ana California la pregunta hay agua pago todo el año y me extraña que cuando voy a Jalapa no hay agua cuántas tomas y cuántos habitantes el censo es necesario y la gente que no pague que se le corte el servicio creo que todos hemos estado de acuerdo con eso ¿no? dice la pipa que mandaron con agua a la Guadalupe es pura gente incompetente y floja buen día dice que hay con el dinero que manda Pemex hay otra aquí que dice ahora sí le echa flores a la presidenta dice cuando no quería meter a los castillos decía todo lo contrario saludos ¿cuál es el seguimiento con las personas que no pagan el agua y hacer una junta ante la población para las personas morosas? amigo Saúl hay varias preguntas agradecemos a todos nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando el 995-101-8045 y el 72-125-63 bueno miren este esto no no es echarle flores a nadie en realidad es reconocer el trabajo de cada quien si la maestra no nos proporcionara los medios para hacer nuestro trabajo también nosotros caeríamos mal en ese sentido es el reconocimiento no es por otra cosa y con lo que responde a la colonia Guadalupe miren yo personalmente un servidor de ustedes en dos tres ocasiones fuimos a dejar agua a la colonia con la pipa nunca se les dejó abandonados entonces yo quisiera que también fueran conscientes en ese aspecto ya dijimos que ahí se dejó de dar porque la bomba se descompuso pero una vez que la bomba se puso en marcha ahorita tienen agua suficiente ya son dos ocasiones que se les ha dado el agua de lo que vimos la bomba y suficiente porque nosotros fuimos y comprobamos ellos mismos nos dijeron que ahora si ya está llegando nuevamente el agua entonces debe ser comprensible pues en ese sentido nosotros le estamos echando ganas para que la gente no le falte el vital líquido y en reciprocidad pues queremos que también ellos colaboren con nosotros en qué sentido primero en que se cuide el agua que no se tire que no se desperdice no porque la tenemos en candidatos industriales vamos a desperdiciarla tenemos que pensar en las futuras generaciones que vienen el agua en otros lados ya no hay aquí somos afortunados que tenemos el agua y que se pague el agua y eso es lo otro ahora que cuando una vez que nosotros eficientemos el servicio vamos a estar en posibilidad de exigir el pago de la misma pero yo estoy seguro de que si damos un buen servicio la gente conscientemente solita acude a pagar de eso estoy bien seguro ahora la gente que de por sí es muy apática y no quiere pagar el agua pues se le va a tener que aplicar el reglamento gente que no pague gente que se le va a cortar eso ya es un proyecto que tenemos ya es una decisión de gobierno y lo vamos a aplicar con toda la energía pero repito cuando también nosotros el ayuntamiento esté dando un buen servicio del agua potable más mensajes compañera Irene claro que sí este mira aquí nos dice una pregunta porque en la segunda sur no ha faltado el agua en la primera y segunda norte hasta 12 días ha faltado el agua creo que hay que ser parejos parece que no entendieron bien hace rato el comentario verdad que dijimos que en la segunda sur llega cada cinco días no dijimos que no faltaba sino que sí mandaba bastante agua aquí nos dice también otro cuál es prioridad invertir todo el presupuesto de un año exclusivamente en dotar de agua al pueblo implicando con ello cambio de bombas y perforación de uno o dos pozos o pavimentar calles también comenten en el acuerdo del cambio por favor dice o sea nos dice que es prioridad si pavimentar calles o arreglarlo del agua potable algo que resulta muy importante amigo Saúl Garrido lo que dijo el maestro Mario o sea ya no ya acabar con el presidencialismo que no sea únicamente la presidenta municipal en donde recaiga las decisiones la revisión de los expedientes técnicos que sea tú decías la comisión hacendaria creo que va más allá que sea todo el cabildo en pleno incluso los directores incluso los trabajadores secundarios de tal manera que se conozca a fondo el tema que se va la obra que se va a hacer en este caso si es el agua potable si fuera pavimentación si fuera drenaje que todos estén conscientes de quién lo va a hacer cómo se va a hacer cuál es la empresa que lo va a construir la constructora de tal manera que el compromiso y la responsabilidad sea repartida entre todos y que no el día de mañana digan pues fue fulana o fue fulano nada más o que digan fue Saúl en su tiempo eso es muy importante vamos a un pequeño corte promocional amigo Saúl espero que no que no te enfades ni te aburras con tantas preguntas este el público te lo va a agradecer ya te he dicho que a la cárcel no me vayas a llorar que si no me quitas penas no me las vayas a dar ya te he dicho que a la cárcel no me vayas a llorar que si no me quitas penas no me las vayas a dar Capitán Bombero deja de bobar porque sin tu boca no puedo cantar Capitán Bombero deja de remar porque sin tu rema no puedo cantar me laás a dar me lai no me la vayas Schrö fathers todo pero screams como acerca yo Para atender su padecimiento y darle el mejor tratamiento, Dr. Heriberto Lara Gutiérrez, médico general, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con consultorio y servicio de farmacia, a un costado de Radio Cristiana Palabra de Vida, en Jalapa del Marqués, calle Primera Sur, número 800, Barrio Juárez, con horario de 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Dr. Heriberto Lara Gutiérrez, médico general, vigilando y respondiendo al llamado de su salud las 24 horas. Vivir saludablemente es lo mejor. Emprendamos tu casa de empeño, préstamos al instante. Te prestamos más por tus prendas de oro. Ven y conoce nuestro nuevo rango de préstamos. Te prestamos hasta el 85% sobre el avalúo de tus prendas, pagando el interés más bajo por día. Si tienes boletas vencidas, visítanos y te convencerás. Abonos a capital. Refrenda las veces que tú quieras. Solo pagas el tiempo que utilices su préstamo. Si cuentas con boletas de otras casas de empeño, te ayudamos a recuperarlas. Compramos oro y plata. Estamos ubicados en Primera Sur, número 206, atrás del Palacio Municipal, en Jalapa del Marqués. Te atendemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Visítanos y te convencerás. Emprendamos tu casa de empeño. Recuerda, te cobramos intereses por día. Para nosotros, lo más importante es su ser y sus seres queridos. En Funerales San Rafael, sabemos el difícil momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en nuestros servicios funerarios, como son servicio de traslados, capilla ardiente, equipos de velación, candeleros, pedestales, cristos, cortinas, sillas y servicio de carroza. Estamos ubicados en calle Segunda Sur, número 320, frente a Central Delmex, en Jalapa del Marqués. Teléfonos 7212116 y 7212120. Funerales San Rafael. Todo tiempo es tiempo de mueblerías La Fortuna. En línea blanca, estufas, refrigeradores, gabinetes, lavadoras, en electrodomésticos, licuadoras, batidoras, exprimidores o comineras, extractores de jugos y planchas. En electrónica, televisores con pantalla de plasma, DVD, minicomponentes, en muebles, cuerpos de sala, camas, colchones, cunas, roperos, vitrinas, alacenas, linchadores y comedores. Bicicletas en todas las rodadas y colores, triciclos de carga para su negocio. Mueblerías La Fortuna. Todo para su hogar, oficina o negocio. Mueblerías La Fortuna. Salina Cruz, Tehuantepec, Santa María Nistequilla y Santa María Jalapa del Marqués. Mueblerías La Fortuna. Gran Feria Anual 2014. En la Reforma Yautepec, Oaxaca, al cumplirse 71 años de su fundación. La Comisión de Festejos, en coordinación con la Autoridad Municipal, invita a la comunidad y pueblos vecinos para que los acompañe durante los días del 15 al 17 de marzo. Día 15, a las 5 de la mañana, nutrida cohetería y mañanitas en la población. A las 10, inicio del torneo relámpago de básquetbol, premiándose a los tres primeros lugares. Primer lugar, 5 mil pesos. Segundo lugar, 4 mil pesos. Y tercer lugar, 3 mil pesos. A las 11, misa oficiada por el párroco de Magdalena Tequisislán, en la Capilla de la Virgen de Guadalupe, en memoria de los fundadores. A las 9 de la noche, grandioso baile, en el lugar de costumbre, con la magia digital de San Cristóbal y oasis musical de Jalapa del Marqués. Día 16, a las 5 de la mañana, nutrida cohetería. A las 10, inicio del torneo relámpago de básquetbol. A las 11, atraer las madrinas de frutas, en el domicilio de la señora Susana Padilla Rodríguez, con el acompañamiento musical de la banda de la región. Trasladándose a la Capilla de la Comunidad, a las 5 de la tarde, tradicional tirada de frutas, por las madrinas de la población, en la esplanada municipal. A las 9 de la noche, sensacional baile en el lugar de costumbre. Con la presentación por primera vez, de los liberarios de Soledad Salinas. Y el espectáculo musical de Shawi Shawi, de la ciudad de Oaxaca. Día 17, a las 5 de la tarde, gran cerrojazo final. Con la presentación nuevamente, del grupo los liberarios de Soledad Salinas. Y a las 7 de la noche, repartición de regalos por las madrinas de la comunidad, la comisión de festejos y la autoridad municipal, les agradecen su amable presencia. Si usted busca lo esencial para su hogar, nada mejor que abarrotes, frutas y legumbres Peralta. Disfrute de nuestro delicioso mole, tortillas para tlayudas y el tradicional chocolate por molienda y tablilla. Pan de yema, rezovado, mollete, pan bolillo y pan amarillo. Los viernes, verduras frescas. Abarrotes en general, productos lácteos, carnes frías, huevos por caja, venta de recargas telefónicas, variedad de plásticos y desechables, canastos, comales, petates, anafres, vinos y licores. Productos bimbo, marinela y un amplio surtido en jarcería. En carretera Cristóbal Colón, barrio de la Santa Cruz, abierto todos los días de 6 de la mañana a 7 de la noche. Con servicio a domicilio, en mayoreo, precios especiales. Abarrotes, frutas y legumbres Peralta, lo esencial para su hogar. Farmaimá, un nuevo concepto que tiene para usted un amplio surtido de medicamentos de patentes, genéricos, perfumería y más. Todos los mejores precios y con la atención personalizada. Farmaimá, ya está en Jalapa del Marqués, en Tercera Norte, 508, a un lado del consultorio médico de la doctora Fanny Carol Cérculo Calderón. Consulta nuestra página de internet, www.farmaymas.com. Modas y novedades, Lucerandi, la casa de la moda. En Avenida Benito Juárez, número 169, en la colonia Aguascalientes de Jalapa del Marqués, le ofrece ropa para toda la familia, ropa de maternidad y para recién nacidos. Ropa interior sobrepedido en las mejores marcas, uniformes escolares, además juguetería, sábanas, cobertores y zapatos. Todo esto en Modas y novedades, Lucerandi. Visítenos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los mejores precios y la mejor atención de su propietaria, señora Juana Flores Ruiz. Modas y novedades, Lucerandi. Amorcito, hoy quiero comer sabroso. Entonces vamos a Restaurante La Palapa, donde preparan la mejor comida corrida y a la carta, con el mejor sazón, sus deliciosos mariscos, además, la especialidad de la casa, hamburguesas de pollo, res, y las de arrachera con mucha carne. Y para acompañarlo, vinos, refrescos y licores. ¿Qué se te antoja? Restaurante La Palapa, el lugar ideal con un personal amable y profesional. Todo bajo la supervisión de su propietaria, la señora Alicia Urbina. Restaurante La Palapa. Carretera Cristóbal Colón, sin número, en Jalapa del Marqués. Teléfono 995-72-120-45. Restaurante La Palapa. Mmm, qué rico se come en La Palapa. Este 16 de marzo, en los carriles de San José, a partir de las 3 de la tarde, emocionantes carreras de caballos de compromiso. Correrán a 150 varas castellanas, el mocho de Mario Cristóbal Carmona, contra el Chapulín de San José. El pirata de San José, contra el duende de Loma Bonita. A 200 varas castellanas, el morrito de Margarito Sánchez, contra el lucerito de Llano Grande. El alazán de Fortunato Grijalva, contra el Pachuco. La estrella de Llano Grande, contra el juguete de Los Sánchez. El inito de Gilabel Flores y su jinete, el gallo de Monterrico, contra el ruano de Quirino Flores. El niño de Fortunato Grijalva, contra la changuita de Loma Bonita. El chiquillo de Marilú, contra el ramiro de Hermenejildo Vázquez. El curita de Peña San Juan, contra la golondrina de Llano Grande. El chiapaneco de los hermanos Soriano, contra el diablo de Peña San Juan. El darco de Eduardo Soriano, contra el indio de Llanovería, de los hermanos Cruz. Entrada general, 10 pesitos. Invita a su cerveza amiga, Corona Extra. Vamos a las carreras de caballos en San José. No se aceptan vendedores ambulantes. Es imperativo tratar de comprendernos más, para poder vivir mejor en este mundo que todos compartimos. Estéreo Jalapa, en sintonía con la diversidad. Zapatería Jordi. Zapatos de las mejores marcas, diseños, tendencias a bajos precios. Zapatos para todas las edades y toda la familia. Zapatería Jordi. Zapatos escolares, sandalias, deportivos, casuales, con apartados especiales al 72-120-44. Horario de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Zapatería Jordi. En Avenida Primera Sur, número 212, Colonia Centro, atrás del Auditorio Municipal, aquí en Jalapa del Marquer. Pasos firmes, cómodos, duraderos y a la moda. Zapatería Jordi. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso, estamos de regreso en tu programa efemérides y reseñas históricas. Hoy es sábado, sábado 15, 15 de marzo del año 2014 y como siempre amanecimos pensando en ustedes, pensando en cómo hacer de este espacio un espacio interesante, un espacio en donde los funcionarios públicos, las personas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro querido municipio, pues tengan la oportunidad de elevar su voz, de interactuar con nuestro querido auditorio. ¿Nuestros teléfonos, compañera Irene, si fuera tan amable? Claro que sí, Enoch, ese es el 72-125-63, línea directa, o el 995-101-8045. Pues continuamos, estamos en la recta final con la entrevista con el amigo Isaúl Garrido Velázquez, Comité Administrador del Agua Potable. Hay muchas preguntas, Irene. Muchísimas, Enoch, nos dice aquí hay que concientizar a la gente que no importa el partido político. Agradecerle a Isaúl que él es uno de los pocos que da la cara en la administración. Aquí también nos llega otro que dice, buen día. Amigo, Saúl, ¿cuánto costó la compra o reparación de la bomba de agua de llanovería? Saludos y adelante, amigo. Otra que nos llega, ¿por qué no se le pide cuentas al expresidente Héctor Garrido, a quien se le dijo que solo se enfocara al agua potable y no realizó nada? También recibimos una llamada en donde nos dicen que la solución es el pago del servicio y que hay que hacer un censo mediante Comisión Federal de Electricidad y además hay que dividir en comercial y doméstico porque nos dicen, no es justo que un campesino pague lo mismo que alguien que tiene una tienda o que tiene una purificadora o que inclusive aquí nos decían que hasta riegan terrenos, ¿no?, con esa agua. Dice, hacer conciencia de acuerdo al uso del agua, que se den cuenta que es más vital que estar pagando el cable más de 200 pesos y que cuando nos lo cortan corremos. Y luego nos dice, Saúl, para que las bombas trabajen bien, debes tener un plan de mantenimiento cada seis meses parcial, o sea, sus sistemas móviles. ¿Por qué hay policías en la carretera? Mejor que ronden donde hay fugas de agua como la segunda sur, lado poniente. Gracias, dice. Ahí está, Saúl. Mucha tarea. Bueno, para contestarle a las personas en sus diferentes comentarios, miren, efectivamente, se pretende hacer un censo serio, exhaustivo, claro, transparente y hacer una comparación con el censo que tiene Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor del universo de usuarios que nosotros encontremos, el 70 o el 80% aparezcan en los cobros de Comisión Federal, y por ahí sería algún método más efectivo del cobro de este vital líquido. Pero yo le apuesto, Enoch, le apuesto a que la gente va a hacer conciencia cuando ya sea eficiente el sistema del agua potable. Va a acudir a pagar, serán unos cuantos aquellos que no lo hagan, pero ahí es donde nosotros vamos a aplicar la ley, vamos a tener que hacer los cortes correspondientes, porque pues ya basta que unos paguen y otros no. Pero en la medida que nosotros demos un buen servicio, eso es lo que tenemos que hacer. En el otro aspecto que me hablaba la compañera Irene, de que el pago de los servicios domésticos, quiero decirles que el uso doméstico se paga 20 pesos, y el uso comercial son 60 pesos mensuales. Eso es lo que estipula la ley de ingresos referente al sistema de agua potable. Y lo otro, de que nosotros se puso una bomba, perdón, allá en Llanovería, que cuánto fue el costo de esa bomba, la verdad yo no tengo la respuesta, porque esa lo hizo el ayuntamiento, a través de ahí de la tesorería municipal, ahí yo no tuve nada que ver en la cuestión de la bomba de Llanovería. Bueno, pues un saludo para todos los amigos que están mandando sus mensajes, que se están reportando, Irene. Así es, Enoc, mira, dice Enoc, saludos para todos y para Saúl Garrido, para César Cibaja, Mario Alfonso Garrido, y para todos los que hacen posible el programa. Muchísimas gracias. Yo creo que es más importante el agua potable que pavimentar calles. Ningún presidente ha podido arreglar el desabasto de agua. Casi nunca hay agua potable en Jalapa. Deben desfajarse todos en el ayuntamiento para que se termine este problema. Atentamente, Saúlí Villalobos, desde Coatzá, Veracruz. Saludos a todos. Gracias, Saúlí. El profesor, a ver, aquí nos llega un mensaje, dice, los regidores por salud política no deberían tener familiares trabajando en el ayuntamiento. Este mensaje nos llegó desde hace rato, amiga Irene, firma Arismendi, ¿verdad? Así es. También por aquí nos dicen, Enoch, por favor, díganle, Enoch, que deje de que conteste el ponente, dice. Ya que a mis dos preguntas no lo ha hecho, y participa Enoch, dice. Que la pregunta era, ¿cuál es prioridad invertir todo el presupuesto de un año exclusivamente en dotar de agua al pueblo, implicando con ello cambio de bombas y perforación de uno o dos pozos, o pavimentar calles? También comenten el acuerdo del cambio, por favor. Esa era la pregunta. Bueno, miren, en ese aspecto, yo quisiera suponer que hoy es la primera reunión de Cabildo que tiene el ayuntamiento municipal. Posteriormente, se va a convocar a una asamblea de usuarios, y ahí es donde se va a determinar lo que el compañero está diciendo. Si el presupuesto se aplica exclusivamente para el agua, o se aplica para otros menesteres, que no sea el agua potable. Pero esa es decisión del Cabildo Municipal, no es decisión de un servidor, que el único que es administrador del agua potable. Y con la situación del cambio, preguntaba, ¿no? Sí, eso nos decía, mira, aquí lo que nos decían con respecto a los de las pipas, dice que no tienen humor para dar el servicio. Bueno, pues eso lo vamos a ver, vamos a estar más puntuales, más constantes, porque a veces el hacer administrador implica trasladarme a otras áreas, ir a revisar las bombas, y a veces no nos da el tiempo para andar con las pipas. Pero créanme que si hubo por ahí algún malentendido, vamos a aclararlo con los compañeros, vamos a pedirles de que sean más amables, que para eso les pagan, para eso están, para servir a la ciudadanía. Así es, amigo Saúl, amabilidad, prontitud y eficiencia, es lo que es lo que pedimos, no pedimos mucho el pueblo de Jalapa del Marqués, cerca del agua potable. Pues estamos en la recta final, el amigo Saúl tiene que ir a una reparación en estos momentos, compañera Irene, sabemos que los mensajes siguen llegando, pero pues el compañero tiene tiempo, un tiempo determinado, Saúl. Pues no sé si quieras agregar algo más al respecto acerca de esta temática. Bien, no, mira, antes dice, en la Tercera Norte hay un problema con el registro de desagüe, hubo un volteo que pasó encima de las tapas de concreto y se fueron al registro. Ver por qué las tapas de concreto se quedaron adentro. Bueno, eso lo vamos a canalizar con el de obras, para que se aboque en el asunto. ¿Algo que quieras agregar, Saúl? Estamos en la parte final de esta entrevista. Pues enojo, Irene, agradecerles el espacio que nos brindan para poder dirigirnos a los usuarios, a las usuarias y pedirles de corazón de que en primer término se cuide el agua. Se cuide el agua porque no en todas partes hay agua como la tenemos aquí en nuestra población, gracias a Dios. Y en segundo, en reciprocidad al buen servicio que se va a empezar a dar, pues acudan a la Tesorería Municipal a hacer sus pagos correspondientes para estar en posibilidad de seguirles brindando el servicio. Y quiero aprovechar también para mandar un saludo a los compañeros repartidores de agua que, créanme, día a día, noche a noche, se parten el alma. Hay que abrir más de 78 válvulas con los que cuenta la población en general. Y es un trabajo digno de mencionarse. Quiero mandar un saludo especial a Geinés, a Idel, Manuel, Francisco, Rubén, Magdiel, que se encuentran precisamente ahorita allá a la altura de San Cristóbal, haciendo una reparación porque se nos rompió una de las tuberías que vienen de ahí del morrito. Entonces, mi respeto para ellos, mis saludos, y créanme que le vamos a echar ganas. Este ya es un compromiso personal porque queremos dejar un sistema adecuado al momento, a la realidad de Jalapa del Marqués. Jalapa del Marqués es un pueblo muy hermoso que se merece un sistema digno a la altura de lo que es nuestro pueblo de Jalapa del Marqués. Pues nuestro reconocimiento, amigo Saúl, nuestra felicitación por ese dignísimo trabajo que estás desarrollando a todo tu equipo. Bueno, pues muchísimas gracias por vendernos esta información que era tan necesaria para nuestro pueblo, que nos disculpen las personas que siguen mandando sus mensajes de Rairene. Así es, enojo. Pero tendremos una próxima, una próxima, amigo Saúl, si tú lo permites, por acá para seguir platicando con nuestro querido auditorio. Claro que sí, Saúl, y además la historia es la que te juzgará, como diríamos, ¿no? Tienes un trabajo muy loable por delante, y pues a echarle los kilos que le has venido echando. Aquí también nos dicen, enojo, los andadores los están tapando con grava y casetas. Es una denuncia. Y nos dice saludos a mi amiga Escobar Santelena, el ingeniero Ricardo Cruz Martínez. Nos llamó también el capitán Betanzos, nos dice que hay una bicicleta roja de montaña con una leyenda Ferrari que le levantaron frente al kiosco, que se presente el dueño previa identificación. Un saludo para el amigo el capitán Betanzos, también próximamente, Dios mediante, ya platicamos con él, estarán acá para hablar acerca del tema importantísimo, como lo es la seguridad. Amigo Saúl, muchísimas gracias, te deseamos un excelente día y una excelente gestión también. Y enviamos un saludo allá para todo el personal de la carnicería Mimí, que en esos momentos también se encuentran echándole ganas ahí con el sagrado trabajo. Ahora nos dice, los regidores por salud política no deberían tener familiares trabajando en el ayuntamiento. Lo leemos también. Felicitar al señor Luis Torres Peralta que cumple sus 70 años, nos escucha en San Juan La Jarcia, Yautepec, Oaxaca. Pues felicitaciones al señor Luis Torres Peralta por esos 70 años y que siga adelante. Felicitaciones al señor Saúl Garrido Velásquez por hablar tan claro y tan directo con la ciudadanía, por dar la cara, dice este mensaje también. Y también felicitar a la joven Carmen Ortiz García de parte de su mamá y de sus hermanos, y al pequeño Josua Cartas Ramírez que cumple tres años de parte de sus abuelos, Fidencio Cartas y Graciela Martínez, de su tía y hermanito Nadir. Pues felicitaciones a Kenia también, ¿verdad? Y a su esposo, el maestro. Vamos a pasar a la otra charla, a la otra entrevista, amiga Irene, por favor, por ahí vamos a invitar a la amiga, a la protesista dental, Dominga Garrido Hernández, y al doctor que el día de hoy vamos a abordar un tema acerca de la salud, un tema muy importante, no sin antes enviar un saludo allá en el barrio Juárez, al profesor Serápico García, a la señora Columba Arrasola, allá para el comedor Santa Fe, al tío Huenceslao, al personal del restaurante El Camino, el restaurante Ecos, tenemos muchos mensajes allá para el amigo Andorén y Calderón Escobar, también para el amigo Luis Ángel Estudillo Álvarez, allá en el internet, allá en el centro de nuestra población, a la familia Díaz Chávez también, al tío Luis Calderón, al profesor Aníbal Velázquez García, allá a Modas Ego, Modas Ego, todo en ropa y accesorios para la mujer y el hombre elegante, y también un saludo allá para raspados de la sobrina, a ver, raspados y tlali, allá dice este mensaje, tenemos raspados de tamarindo, de melón, de piña, para todos los que están cumpliendo años el día de hoy, hemos estado muy, muy ajetreados con los mensajes, una disculpa aquí al doctor, a la amiga protesista dental, Dominga Garrido Hernández, el día de hoy, pues tenemos una interesante charla, el doctor José Antonio de la Rosa Moreno, Moreno, ¿verdad? Bienvenido doctor, esta es su casa, este es su programa Dominga, pues vamos a hablar acerca de ese tema importante de la salud. Doctor, ¿qué podríamos decir a la gente, a los radioescuchas de Estéreo Jalapa? Pues antes que nada, profesorio, le doy gracias a Dios en primer lugar, por poder estar aquí con todos ustedes, para compartir este mensaje, es un mensaje de bienestar que queremos hacer llegar a todas las familias del estado de Oaxaca, pero hoy nos toca estar aquí en esta región, y específicamente aquí con ustedes en Jalapa del Marqués, que como lo dice acertadamente, es un lugar muy bonito, y bueno, queremos compartir una información que desde nuestro punto de vista es vital, porque tiene que ver con la salud, el bienestar, y específicamente la prevención de diferentes tipos de patologías que están, bueno, causando muchos estragos hoy en día, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Y de eso queremos hablar, de cómo podemos prevenir ese tipo de situaciones o combatirlas en el caso de las personas que tengan algún problema de salud, acerca de una orientación que van a recibir que tiene que ver con el sistema inmunológico. El 98% de los problemas de salud tiene que ver directamente con el sistema inmunológico, por dos razones, si el sistema inmunológico está exacerbado, está acelerado, causa enfermedades que se llaman autoinmunes, y la lista es larga, son más de 90 y tantas enfermedades que hay que son autoinmunes, como el asma, las alergias, la atritis, la diabetes, el lupus, etc. Y bueno, en el caso contrario, cuando el sistema inmunológico se va debilitando, se va deteriorando, pues también hay problemas infectocontagiosos, ¿no? Ocasionados por virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Y lo más terrible es cuando el sistema inmunológico se desploma, porque si ocurre eso, la persona brota en su cuerpo lo que conocemos como cáncer, todos nacemos con eso, pero brota en el cuerpo de una persona cuando su sistema inmunológico está desplomado. Y de eso queremos platicar, acerca de lo que está pasando actualmente y cuáles son todos esos enemigos de la salud que le afectan directamente al sistema inmunológico. Y cómo se puede prevenir y combatir todas esas enfermedades graves, porque la Organización Mundial de la Salud dice que el cáncer ya no es una enfermedad, el cáncer es una pandemia. ¿Y qué significa eso? Pues que se ha convertido en la causa de muerte número uno a nivel mundial, tanto para los hombres como para las mujeres. En el caso de nosotros los varones, pues el problema es el cáncer en la próstata, ¿no? Sabemos que es una situación que todos los hombres tienen que enfrentar más tarde o más temprano. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, los avances tecnológicos están a la vanguardia. Es de las cosas positivas que trae esto que se conoce como globalización a nivel mundial. Son los avances tecnológicos y bueno, hoy en día hay nuevas formas de cómo combatir y prevenir estos diferentes tipos de situaciones. Y específicamente esto que tiene que ver con el cáncer en la mujer, el cáncer en la matriz, el cáncer en los senos, todo eso que está causando muchos estragos en diferentes personas y en diferentes familias, no nada más en el Estado, ¿no? Sino en el país y a nivel mundial. Entonces, pues de eso queremos platicar con las familias, con las personas que se acerquen a escuchar la conferencia. Hemos por ahí preparado un espacio en un lugar que se llama La Terraza, a las tres y media de la tarde, está atrás del Palacio Municipal. Y ahí le vamos a dar la información un poquito más amplia, ¿no? Esto es una charla, una plática, conferencia de salud y bienestar que dura aproximadamente cuarenta minutos o una hora dependiendo de las preguntas de las personas. Pues yo le quiero agradecer aquí a la amiga, a la protesista dental Dominga Garrido Hernández, ella siempre preocupada por el sector salud, preocupada por las demandas más sentidas de nuestra comunidad, amiga Dominga. Gracias, doctora, algún saludo y pues yo quiero que esta invitación también salga de bronco o pecho porque eres de alguna manera la organizadora de este evento, ¿no? Y agradecerle aquí al asesor y conferencista de salud y bienestar, José Antonio de la Rosa Moreno. Precízanos, amiga Dominga, a qué horas, dónde y cuánto va a costar en el caso de que tenga un costo la entrada a esta conferencia. Muy buenos días, profesor Enoch, buenos días a todo nuestro pueblo, a nuestros radioescuchas, ¿verdad? La conferencia tendrá lugar en la terraza a las tres y media de la tarde, no tiene ningún costo, ¿sí? Y la verdad es un poquito preocupante la salud de las personas, ¿no? Es un pueblo muy bonito, más sin embargo, ahorita hay muchísimas enfermedades y sí preocupa, ¿no? Yo creo que la salud es una de las cosas más importantes que debemos de cuidar, ¿no? El estrés es otro de los, de uno de los factores que influye en el sistema inmunológico, que deteriora nuestra salud, ¿verdad? Entonces, esta conferencia es totalmente gratuita, totalmente, sí. Y está muy interesante, solo nos llevará 40 minutos y dependiendo de las preguntas que vaya haciendo la gente, va a tener la oportunidad de hacer preguntas, sacar sus dudas, ¿sí? Y estaremos ahí para apoyarlos y contestar cada una de sus dudas que tengan, ¿no? Perfecto. Irene, nos llegan mensajes de la auditoría. Sí, enoc, siguen los mensajes. Aquí nos dice, ¿por qué le dan trabajo a una persona si tiene sueldo de gobierno y no a las personas que verdaderamente lo necesitan? Y que por favor pase el carro de basura, que ya tiene una semana que no pasa por la séptima norte. Dice, amigo Enoch, sería bueno hacer una observación a la venta indiscriminada de La Mojarra por parte de los acaparadores. Saludos y gracias. Saludos a Teo en el depósito del centro. Agradecemos infinitamente a los amigos, amigas que nos están mandando sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias. Claro que sí, vamos a ser portavoces en su momento en otro programa. Estamos en estos momentos con el doctor José Antonio de la Rosa Moreno, muy importante el tema que se va a tratar hoy, en esta charla, en esta plática allá en la terraza, a partir de las tres y media de la tarde. Las enfermedades autoinmunes, ¿de dónde viene lo auto? Lo inmune, pues más o menos, pero ¿por qué autoinmune? Ok, sí, perfecto, pues. Ocurre que se le llama así autoinmune porque el mismo sistema inmunológico, en lugar de defender a la persona, al organismo, está atacándolo. Por eso se utiliza ese término de autoinmune, porque nuestro cuerpo es un organismo que tiene varios sistemas. Pues tenemos un sistema nervioso, un sistema reproductivo, un sistema cardiovascular, un sistema digestivo, etcétera, ¿no? Tenemos varios sistemas, pero el único sistema que tiene inteligencia propia y cuya función es precisamente buscar el equilibrio en la salud y bienestar del organismo, se encarga de eso, de modular ese cuerpo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, triglicérido, colesterol, ácido úrico, glucosa, todo eso, tiene que estar en equilibrio porque si está alto o bajo, hay problemas de salud. Entonces esa es una función vital de nuestro sistema inmunológico y de eso vamos a hablar precisamente nosotros, de cómo nosotros podemos hoy en día apoyar a nuestro sistema inmunológico para que de esa manera busquemos el equilibrio y evitar esa situación que el sistema inmunológico se desequilibra por varios enemigos de la salud, ¿no? Podemos mencionar ahorita aquí brevemente algo que no lo decimos nosotros, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el enemigo número uno a nivel mundial para la salud del ser humano se llama estrés, ¿no? Pero aquí en el Istmo no hay estrés, ¿verdad? Aparentemente. Entonces, eso es una situación muy importante, ¿no? A veces desconocemos que algunas situaciones que vivimos comúnmente pueden ocasionar problemas graves, ¿no? Por ejemplo, estábamos platicando con nuestra amiga Dominga y pues algunas personas han sufrido algo como preinfarto, por decir un ejemplo, a causa del estrés, de una presión muy fuerte. Otra cosa que también genera es el derrame cerebral, por ejemplo, y ese diferente tipo de situaciones que, bueno, hay formas de cómo se puede evitar, ¿no? Perfectísimo, doctor. Pues muy interesante. Yo creo que el día de hoy muchos amigos que nos están sinalizando es la oportunidad para que recibamos información vital, esencial para el cuidado de nuestra salud, temas muy de moda, muy recurrentes de estas enfermedades. Estamos todos cordialmente invitados, compañera. Irene, hay más mensajes, ¿verdad? Yo quisiera enviar un saludo allá para, nuevamente, para Raspados y Tlali. Hay Raspados de Piña, Chamoyada, Tamarindo, Melón, bajo el laurel de la señora Huichate. Aquí nos vamos a ir con el doctor y con todo el personal que está acá de Estéreo, Jalapa. Así es, ¿no? Nos dice, mira, felicitar al señor Cecilio Soriano Grijalva por estar cumpliendo años de parte de todos sus sobrinos, la pequeña Camila y del pequeño Michel, que lo quieren mucho. Además, de parte de sus nietos Iker y Andy, él es de San Cristóbal. Allá para Modas Princes, de la señora Estela Fernández, hay ropa americana, nos dice también por acá, saludos. Allá para la señora Anita de Sales, materiales escudero también, Irene. Así es, mis vecinas por ahí, ¿no? Y también para la gente de la terraza, ¿no? Ah, claro, todo el personal. Hola, buen día, paisanos. Dice, ¿de qué sirve realizar muchas preguntas? Sabemos que no habrá solución a nada, tanto presidente como regidores, solo se preocupan por su bolsa, no sé si. Allá para el compadre Genaro Jarquín Garrido y la comadre Aidilia, en franca recuperación, profesor Genaro, te deseamos todo el éxito del mundo, mucha salud. Y bueno, estamos en la recta final, compañera Irene, pues queremos agradecerle a nuestros amigos y una disculpa, el historiador Mario Mecot Francisco, el día de hoy tuvo una pequeña contingencia, no pudo hacer acto de presencia, el próximo sábado Dios mediante estará con nosotros. Pues ahí está hecha la invitación, dominga, el día de hoy, a partir de las tres y media de la tarde, allá en la terraza, vamos a escuchar una importante conferencia de salud y bienestar con el doctor José Antonio de la Rosa Moreno y con la amiga protesista dental, Dominga Garrido Hernández. Irene, entonces pedimos... Así es, así es, Enoc, mandándoles saludos también a Juan y allá en la juguería del centro. Ah, claro. A Luisa Cruz Torres en el mercado y a todas las locatarias y locatarios del mercado, 27 de marzo. Bueno, pues llegamos a la parte final, no nos queda más que desearles un excelente día, ojalá que gane el equipo Colibríes, ¿cómo se llama? Colibríes, ¿verdad, amiga? Del béisbol. Del béisbol, claro que sí. Y bueno. Saludos a Ricardo y a Blanca. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, mucho éxito y nos vemos, nos escuchamos el próximo fin de semana. ¿Un mensaje de última hora? ¿Qué dicen? Ah, que nos están sintonizando desde el automóvil, dice, mirando el programa Efemérides por Estéreo Jalapa con Samsung, todo se puede. Ah, mi bien, a nuestro gran amigo, felicidades. Qué envidia. Bueno, gracias, Cleiber, gracias por tu ayuda, por tu colaboración. Maestro César Cibaja Matos, compañera Dominga, doctor, ahí estaremos, Dios mediante, a las tres y media de la tarde. Claro que sí, un saludo a todos. Toda la costa yo anduve, toda la costa yo anduve, no hubo un negro como yo, no hubo un negro como yo, no hubo un negro como yo. Ay, no más porque le da, ay, no más porque le da, ay, le da que así decía, ay, le da que así decía. Yo le di mi corazón, yo le di mi corazón, a quien no lo merecía, a quien no lo merecía. Amén. Amén. Gracias por ver el video